Un evento internacional que además es clasificatorio para el mundial del año que viene y con la participación nada más y nada menos que nuestra selección que es uno de los mejores equipos del mundo y también Chile, Colombia y Venezuela así que una movida importante con una gran actividad varios días va a haber tres eventos en Jujuy, tres en Salta presentando junto al gobernador Urtubey con el que estamos coordinando este tipo de eventos porque a veces una sola provincia no los puede sostener y tratar de, bueno tenemos nosotros el evento de rugby la otra semana Salta tiene de acá un par de meses así que coordinando y apostando al deporte pero una presencia deportiva del mejor nivel del mundo del primero del país y después del mundo y también haciendo crecer, no es cierto, el deporte en nuestras provincias eso como decía, prioritariamente es el eje deportivo pero también tiene que ver con el turismo mucha gente, con el tema de los Pumas tenemos todo agotado, no hay capacidad hotelera, aviones, no hay vuelos está todo tomado para la semana que viene cuando estén presentes también los distintos países en este evento deportivo también va a ocurrir lo mismo es decir que desde el punto de vista del deporte, del turismo de mostrar, de poner a Jujuy, no es cierto yo creo que es muy importante y hay que seguir y esto que vos preguntabas también si también tenemos nosotros en Jujuy que mejorar nuestra infraestructura si bien tenemos una linda cancha, un lindo estadio en Palpalá, tenemos que tener algo un poco más importante para todo tipo de eventos así que bueno, vamos a trabajar en eso